Wilmer trabaja cortando el cabello en una barbería de Nueva Zuyapa, un barrio en las afueras de Tegucigalpa. Este hondureño de 18 años sueña con ser barbero, pero también con migrar a Estados Unidos. El año pasado intentó cruzar irregularmente, pero fue devuelto desde México. Yo quiero irme otra vez, sí, porque la tentación está y quedan las ganas. Y yo eso no me lo quito de mi cabeza hasta que lo logre. Y si me agarran una, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, lo voy a intentar. Porque es mi sueño y sacar adelante mi familia todo esto. Wilmer vive en una casa que no excede los 20 metros cuadrados con una docena de familiares más. Lo que gana en la barbería no alcanza para todos. En Honduras, el salario mínimo oficial es de 400 dólares y el 80% de la economía es informal. Cuando Wilmer trató de irse a Estados Unidos, siendo todavía un menor, no avisó a su madre, quien pasó la noche en vela y se enteró al día siguiente que había migrado. En un país con más de la mitad de su población en pobreza, miles de hondureños creen que migrando a Estados Unidos pueden mejorar su situación. Aunque este domingo votan por un nuevo presidente, Wilmer no confía en los políticos. No, no le tengo mucha fe, porque la verdad todo es mentiroso. Ya a la hora de ayudarle, le ayudan todo a la hora de votar. Pero ya cuando ganan que hacen más millonarios y quieren más y al pueblo lo dejaron en segunda. En Nueva Zuyapa, como en varios barrios de Centroamérica, actúan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, involucradas en narcotráfico y extorsiones. Organizaciones humanitarias trabajan en la zona para evitar que los jóvenes sean reclutados o decidan huir. Su deseo es irse hacia otro país para buscar mejores oportunidades, porque aquí en el país no las tienen. Así es que priva un sentimiento de mucho dolor, de mucho sufrimiento en las familias. Los migrantes que emprenden el camino a Estados Unidos se exponen a peligros y extorsiones de traficantes de personas. En lo que va del año, unos 50.000 hondureños fueron devueltos del trayecto según cifras oficiales.